Hola amigos, les prometí una transmisión en vivo pero no pude, entonces estoy haciendo nudo aquí en mi hilo porque yo por lo regular escondo los nudos silvanando pero como estos son puntos a fuerza necesito tener un nudo entonces el nudo va en la parte de abajo entonces saco la aguja con el hilo, me ayudo con mi pulgar y hago una pequeña uriola de ahí vuelvo a sacar el hilo y me queda un arito de ahí sigo de nuevo un poquito de hilo y lo jalo y este sería mi tercer punto otra cadeneta otra cadeneta y así me la llevo este punto es la cadeneta pero la aguja apunta hacia enfrente entonces vamos a hacer ahora que apunte a la izquierda entonces para rematarla donde salí la cierro aquí y ya me vengo acá no remate ni corte porque quiero hacerlo rápido entonces voy a meter la aguja al sesgo entonces meterla al sesgo me permite hacer una casita la aguja no la meto al lado sino perdón la meto al lado no enfrente y vuelvo a hacer al sesgo entonces me quedaría una cadeneta abierta en forma de cuadritos una cadeneta abierta en forma de cuadritos ok para rematarla aquí tengo que hacer agarrar la cadeneta y agarrar la otra esquina para que quede como si fuera un cuadrito ahí la tengo y sigue siendo el mismo punto de cadeneta ahora la cadeneta metida de lado me hace un punto que se llama festón entonces saco el hilo y la cadeneta de lado hace un punto que se llama festón pero también sigue siendo cadeneta o puede hacer un punto que se llama ye ahorita lo podemos hacer entonces ahí está ok otra variante es hacer la zig zag entonces lo que hacemos es ponemos una cadeneta aquí hacia la izquierda luego otra cadeneta a la derecha otra cadeneta a la izquierda y otra cadeneta a la derecha y esta sería la cadeneta de zig zag también también está la cadeneta solita esta es de esta manera y nos sirve para hacer hojitas y ahí es una hojita ¿no? entonces para rematar hay que hacer unos un nudo aquí y rematan ahorita les voy a dejar una tarea que sería hacer lo siguiente hacer los cuatro puntos y después les voy a subir otras variantes y quiero que hagan esta florecita entonces hacemos nudo hacemos nudo y de aquí hacemos una cadeneta y la rematamos de ahí otra cadeneta la rematamos otra cadeneta y la rematamos y vamos girando el bastidor entonces esto hacer las cadenetas sueltas y rematarlas nos permite hacer florecitas entonces con un simple punto podemos hacer muchas variantes como es la cadeneta ok y pueden adornar su ropa y ahí está la cadeneta y remató ok ahora imaginemos que este es un color verde y vamos a hacer hojitas entonces así quedarían las hojitas ok otro punto de decoración de cadenetas sueltas sería una hilera de tres y quedaría de esta manera una ok ahí van tres y volvemos a empezar y con este punto pueden decorar su ropa y así nos las pasamos haciendo toda una línea larga también está la cadeneta con remate largo y eso es muy fácil de hacer aquí y el remate largo regresamos cadeneta remate largo cadeneta y remate y con este puntito hacemos como un pequeño follaje chiquito del punto cadeneta entonces cadeneta hacia enfrente lateral de lado en zig zag y bueno suelta parece una flor puede ser un camino de espigas o la cadeneta larga nos da un efecto de un follaje también está la cadeneta larga la cadeneta con remate largo y la podemos hacer en zig zag rematamos volvemos a salir por ahí mismo hacemos una cadeneta cadeneta rematamos y así no las llevamos y bueno eso sería todo habría que hacer otro segundo video diciendo más puntos de cadeneta pero bueno espero sus comentarios y espero que les haya gustado nos vemos bye